Adiós Adiós, mi general, adiós Se pierde en lontananza el sol Y con el último redoble del tambor Se escucha aún el eco de su voz Adiós, mi general, adiós Quiero cerrar filas otra vez En ese ejército que invicto comandó Y que mil glorias a la patria le entregó Adiós, mi general, adiós La página que hoy día se cerró Se abre allí a la historia como ráfagas de sol Justo en el umbral donde se encuentran Los valientes, los que se atreven Los que jamás se han olvidado ¡Adiós, mi general, adiós! El grito que en chorrillos se escuchó Y mamá que la no venceró Y que del pecho del soldado se escapó Adiós, mi general, adiós Solo soy un ciudadano más Que deudor de su grandeza y sencillez Hoy vino a despedirle con Manuel Adiós, mi general, adiós Adiós, la página que hoy día se cerró Se abre allí a la historia como ráfagas de sol Justo en el umbral donde se encuentran Los valientes, los que se atreven Los que jamás se han olvidado ¡Adiós, mi general, adiós!